saludos mis amigos en este vídeo les traigo un dato que la verdad es muy interesante y me sorprendió mucho en el instante en que supe de su posible altura yo ya había escuchado un poco de él pero me sorprende es que eleven la probabilidad de altura a tan alto ya porque es que tenemos a forza que sabemos que es la que se pronostica que va a ser la más alta con sus 460 metros y 116 pisos y ahora viene una torre con 120 pisos y que se le puso en duda su altura real lo más probable es que la torre mínimo vaya a tener sus 300 metros que es lo que se ha hablado desde un inicio pero según reajustes del mismo proyecto ésta podría tener una altura máxima de 450 metros aún así sigue estando pues 10 metros por debajo de forza pero con 120 pisos y con esa duda podríamos estar hablando de una torre que podría superar a forza de eso nos puede dar nos puede dar un poco más de curiosidad acerca de este proyecto y que debemos estar pendiente de él porque se está convirtiendo en la próxima promesa de las alturas en latinoamérica a sombras de otras torres que tienen un poco más de fama y precisamente podría superar la que en estos momentos tiene el proyecto más alto que es bogotá con forza entonces hay que ponerle más atención y más sabiendo que está en balneario camború que si sabemos que si no va a ser la duda y va a ser la manhattan entonces creo que hay que ponerle mucha lupa y vamos a estar pendiente de él ha llamado mucho la atención este proyecto y realmente queremos que se construya y vamos a ver entonces el desarrollo del mismo los próximos meses listo mis amigos quiero saber qué opinión merece este megaproyecto que realmente tiende a ser uno de los más altos y modernos de latinoamérica teniendo en cuenta también su ubicación y su diseño listo mis amigos no siendo más te invito a que les like a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones a que compartas y que dejes tu valioso comentario nos vemos en el próximo vídeo que estés muy bien no 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 no